Noticias del día y más Ciudadano ADN, por la noventa y uno punto siete. Vamos a viajar a París en un ratito, pero tenemos novedades con la revisión de medidas cautelares de Cati Ibarriga, que escuchábamos hace un rato con Daniel Neira, porque se mantiene el arresto domiciliario. Daniel, tú tienes los detalles. Hace algunos instantes y en medio de un escándalo, la exalcaldesa de Maipú, Cati Ibarriga, salió del centro de justicia tras la revisión de la medida cautelar que pesa en su contra por delitos reiterados de fraude al fisco. La audiencia realizada en la sala 904 del edificio A tuvo una duración de al menos 45 minutos, en los que la Fiscalía argumentó que en más de una ocasión la exautoridad comunal no atendió la fiscalización de su arresto domiciliario. En tanto, la defensa replicó señalando que previamente se había concertado que Barriga saldría a dar cuenta de su permanencia tras un llamado de parte de carabineros desde el número del plan cuadrante del sector, algo que no se habría podido realizar en algunas ocasiones debido a que se cambió el número de este plan cuadrante y Cati Ibarriga replicó que no atendía números desconocidos. En tanto, desde la Fiscalía solicitaron que Barriga cambiara este número, algo que la magistrada acogió pidiendo que desde ahora en adelante ella mantuviera un número privado que sería entregado a carabineros para dar cumplimiento con la medida en que se pudiera fiscalizar y dar cuenta de que ella permanece en el domicilio tal como se había acordado y en esta medida cautelar que además será revisada el próximo 23 de agosto. Desde las calles de Santiago, Daniel Neira, ADN. Se mantiene entonces, como decíamos, el arresto domiciliario para la exalcaldesa de Maipú, Caterin Barriga. Vamos a tener todos los antecedentes en el mediodía en ADN. Solo en Ciudadano ADN las noticias pueden ser un espectáculo. Y hablando de espectáculos, vamos a viajar, como lo decíamos, a París porque hay una celebración muy linda que se ha estado desarrollando en Francia a propósito de los 15 años de Cinema Chile. Nuestro cine, por suerte, ha dado que hablar ya hace mucho tiempo en distintas latitudes, ha tenido reconocimiento no solo a través de premios, sino sobre todo de la acogida del público, de la crítica. Y hay una selección muy especial de películas que se ha estado mostrando en los cines entre pot. Espero que se diga así, Caíto, no sé. Sí, ya, perfecto. Tengo mi corrector automático aquí yo. Que lleva a Cinema Chile a los parisinos, también a la población chilena que vive allá, donde está, por ejemplo, Los Hiperborios, que es esta película que recién se estrenó en Canes de Cristóbal León y Joaquín Cociña. Pero también, por ejemplo, se va a estar proyectando mañana La Memoria Infinita de Maite Alverdi. Ya se estrenó Los Perros de Marcela Saíd, o sea, ya se mostró. Y también Violeta se fue a los cielos de Andrés Goud, que fue quien dio el pintapié inicial con un concierto de Javiera Parra multitudinario, un éxito rotundo. La verdad, ambas funciones repletas, tanto la de Violeta como la de Los Perros. Y obviamente estas cosas hay que visibilizarlas y celebrarlas. Por eso están hasta ahora con nosotros Marcela Saíd y Antonia Segers. ¿Cómo están, chiquillas, en Francia? Muy bien. Muy bien. Oye, feliz. Estuvo súper bien tu resumen. Buenísimo. Perfecto. Ah, ya, qué bueno. No estando allá, por lo menos, me lo imaginé así, porque de verdad he estado viendo los videos, he estado mirando las réplicas de lo que se comenta. Y bueno, partamos por decir que Francia, tu Marcela, ya que estás radicada allá hace un rato, sabes, es un lugar súper cinéfilo, que le gusta todo este tipo de expresiones y además con esta tremenda selección que llevaron. Sí, sí. No me esperaba que la sala estuviera tan llena, la verdad. Pero súper bien recibido, mucho entusiasmo. Súper bonito, súper bonito. Antonia, ¿y para ti cómo fue la recepción? ¿Te la esperabas? Pues, porque además tuvimos la posibilidad, lo lindo de estas instancias es que son con conversatorios después, entonces no es solo mostrar la película, sino también es encontrarnos con la película. Gracias a la película, conversar, conocernos y las reacciones después en el conversatorio estuvieron muy interesantes, fue muy potente. También nos dimos cuenta que la película envejece bien, porque yo no la veía hace siete años y la vimos ayer con la Marcela y es una película que es muy potente, sigue muy vigente y muy insolente, interesante de ver y las reacciones fueron muy interesantes también. Es súper potente efectivamente, porque claro, yo me acuerdo también que vi los perros en Valdivia y cuando uno piensa lo que significó el remesón de, de alguna manera, mostrar los efectos de la dictadura cívico-militar en nuestro país desde el lado precisamente de las familias, digamos, no del lado militar que siempre es más mostrado del lado de las víctimas, sino que de los victimarios que también fueron de alguna manera parte de todo este proceso. En otros lugares donde a lo mejor también conocían esta historia, pero sobre todo acogieron a muchas familias que tuvieron que irse para allá producto de la dictadura, Marcela, me imagino que también ahí hay un remesón y hay otra lectura, ¿no? Otra mirada. Sí, yo no sabía cómo, bueno, la película, esto estrenó acá en Francia y por eso me extrañó todavía que pudiera haber público, ¿no? Lo bonito era que había nuevas generaciones, había chicas muy jóvenes que venían desde lejos a ver la película y con las cuales tuvimos una súper buena conversación y lo más interesante siento que sabéis que es ver esta película Post Me Too, es como el personaje de Mariana, sí, el personaje de Mariana que siempre ha sido tan insolente y porque finalmente tú sabes que los perros hacen alusión a todos estos hombres alrededor de ella, ¿no? Todos estos hombres que cuando uno mira la película con otros ojos que son tan, tan abusivos, esa es la verdad, tan abusivos y hoy en día es tan evidente, algo que era como matizado en ese momento se hizo bastante evidente. Qué bueno, eso además de poder conectar con las nuevas generaciones, con estas historias, de alguna manera uno, Antonia, entiende que aquí el cine es bastante más universal por más que uno pueda pensar que es una historia profundamente chilena, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? De contar historias. A mí también me ha pasado de yo ver una película iraní y conmoverme de ver una película japonesa y sentir y vibrar con eso, es el lenguaje del arte, ¿no? Que no es lo literal sino también es lo subconsciente, el espacio humano, es la humanidad retratada en todos sus distintos contextos, pero es la humanidad la que prima, ¿no? Y por eso estamos todos conectados en la posibilidad de conversar a través de las expresiones artísticas, del teatro, del cine, de la música, de la pintura, ¿me entiendes? No hay frontera, hay humanidad y la humanidad es una. Sí, pues. Bueno, y ni qué decir, además la película, eligieron a esta película de la Violeta, de Andrés Wood, con la presentación después musical de Javiera, debe haber sido súper emotiva. Tuve la oportunidad de ir cuando se hizo una proyección en Los Ángeles, en Estados Unidos también, y lo que pasa ahí con esta situación de ver la historia de Violeta y después ver a la Javiera, además, cantando, es bien fuerte, es bien potente. La Javiera es increíble, y además era muy emocionante porque su papá Ángel había vivido en la misma calle donde está el cine durante como 20 años, no sé cuánto, estoy inventando el número, pero durante muchos años ese había sido su barrio y habían muchas capas simbólicas y potentes y emocionantes ocurriendo, y la Javiera, que es una maestra, se mandó un concierto tan precioso. Sí, estaba lleno. La figura de Violeta en Francia, además, es súper potente, Marcela. Sí, no, impresionante, impresionante, tú hubieras visto el entusiasmo, entonces oían todas las canciones, porque también cantó canciones nuevas, ¿no? Claro. Fue, bailaban, saltaban, había mucho, fue, fue, sí, no, era como estar en un concierto así, ¡buah!, explosivo. Qué bonito, qué bonito sentir que pasa eso con el arte chileno, con nuestros exponentes, de hecho, hoy día se va a mostrar los hiperborios que yo decía, es esta película que también se estrenó hace poquito en Cannes, que de una manera u otra también sigue abriendo caminos, va a estar Antonia Gysen ahí en el conversatorio, después viene La Memoria Infinita, que es una película que también ha recorrido muchísimo, que también ha sido premiada en Europa, Marcela, tú que estás allá, ¿cómo ves la recepción que está teniendo el cine chileno hoy día allá? Oye, yo quiero contarte algo antes, porque la Marcela... Ah, no, sí, lo sé, lo sé, espérame, ¿no? Si eso lo tengo de sorpresa, no me cae nada. La condecoraron. Sí, lo sé, y eso es súper inédito, es súper inédito. Marcela, contéstame eso y te voy a felicitar después, porque tengo aquí hasta la foto. ¡Qué vergüenza! Mira, bueno, a Chile siempre le han dado harta pelota en Francia, porque ustedes saben que acá hay una población, o sea, hay muchos chilenos, muchos chilenos, porque Francia fue un país que acogió a muchos exiliados, ¿no? Muchos refugiados políticos, entonces acá hay, bueno, toda la población de exiliados, refugiados, hijos de exiliados, y además hay que decir algo que es cierto, Francia es un país, no solo una tierra acogida, o era más bien una tierra acogida, porque hoy en día tenemos un gobierno derecho acá, que no es muy simpático, debo decir, yo no soy muy pro-Macrón, pero les puedo contar que Francia también es un país donde la universidad es gratis, donde hay muy buena educación, entonces también, digamos, hay muchos chilenos que se han venido, muchos jóvenes a estudiar acá. Hay muy buenas universidades, hay muy buenos másteres, posgrados, entonces hay mucha gente que se ha venido y que se ha quedado porque hay, bueno, eso es lo que tienen de inteligencia entre los franceses, acogen talento, ¿no? Acogen talento, y luego el talento se queda, eso es la verdad. Ya, pues ya íbamos, que por supuesto se quedó nuestro talento, nuestra Marcela Zahid, que recibió una medalla, nada más ni nada menos, una condecoración por parte del Senado francés, reconociendo el trabajo que ha hecho para unir de alguna manera, ¿no?, para relacionar las culturas de Chile y de Francia a través de tu tremendo trabajo, Marce, en las artes visuales, y ese es un logro, te acompaño incluso el embajador Raúl Fernández, súper grande, que de verdad, como dice la Antonia, nos llena de orgullo, estamos felices por eso, porque no es muy habitual que pase, porque tú dices, los franceses son especiales, además, pues, ¿estás contenta? Sí, ¿sabéis qué?, como que no le, me pasa mucho que a veces no le tomo el peso a las cosas, porque estoy, ¿no es cierto?, estoy en esto, estoy trabajando, estoy con la Antonia, estamos acá trabajando en el guión, ¿no es cierto?, de la próxima película que vamos a hacer, y me llaman para esto, y hasta que no estuve ahí, la verdad, en el Senado, como, y con toda esta gente, porque había como una persona por país, y sentir a toda esta gente tan importante alrededor, y debo decir que, no sé, todavía me pasa que soy, que me da, que me da todo esto un poco de vergüenza, esa es la verdad, y que te tenís que parar enfrente y recibir la medalla, fue súper emocionante, es cierto, fue súper emocionante, y la primera persona que pensé, ¿sabéis qué?, fue mi mamá, y eso sí que te lo puedo contar como, con mucho orgullo, como sentir, como, no sé, pues siempre la persona más importante, yo creo que para mucha gente es la mamá de uno, ¿no?, que es mi primera fan, digo yo, que siempre me ha apoyado, que creyó en mí, y siempre la frase de ella era, mira Marcela, si otra persona puede, ¿por qué tú no?, y esa frase me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, como siempre me pregunto, bueno, si otros pueden, yo también puedo, y esto ha sido a través de mucho esfuerzo, y bueno, cuando llega un reconocimiento de, así, lo primero que hice fue mandar la foto a mi mamá. Ah, qué linda, qué bonito, es un orgullo, bueno, para ella y para todos nosotros, de verdad, porque además lo que has estado haciendo Marcela, es un tremendo trabajo, efectivamente esta unión, cuando vemos triunfar a nuestros artistas nos tenemos que llenar de orgullo, y que estés haciendo algo no me cabía la menor duda, porque con lo inquieta que es Marcela es ahí, ahora, Antonia, ¿se puede contar algo de lo que están haciendo?, qué bueno que repitan esta dupla además, no se puede contar nada más, no, pero se puede contar, ella va a seguir la estrella de la próxima fecha, eso sí te puedo contar, sí, ya, pero es algo más o menos histórico, intimista, universal, no sé, aquí no hay sanguchitos de palta, ni nada, voy a estar por acá, por allá, no se nos sale, pero ni una gota de palta, ya, pero la van a rodar allá, estamos trabajando, no, no, en Chile, en Chile, en Chile, sí, sí, en lindos paisajes, y vamos a seguir ojalá llenando de, no sé, con mucho orgullo a mostrar los paisajes chilenos, el sur de Chile, eso te vamos a dar la información, pero te vamos a decir dónde. No, ya, fantástico, no, pero es que además este país está dando harto material, pues Marcela, ¿cómo va a contar historias? Bueno, eso sobra, eso sobra, sí, están pasando muchas cosas en Chile. Sí, efectivamente, de hecho, Antonia, tú estás descansando un poquito de Chile, ¿o no? De Chile sí, pues, estoy acá ahora, me queda muy poco, así que quiero estar acá, lo que me quedan horas. Sí, ah, chulo, ya, pero te sirve un poco, ¿cómo se siente esto de mirar Chile de lejos así como un recreo? Hemos estado trabajando, fueron muy pocos días, entonces he estado muy enfocada, la verdad, en estar acá haciendo lo que estamos haciendo. Ya, han estado trabajando concentradas nomás. Sí, muy concentradas, mucho foco. Ya, esperemos que eso permita además seguir después trabajando allá, trabajando acá, que es lo importante, porque hay harto espacio hoy día también para las coproducciones, y eso es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Marcela, también ha trabajado harto para el streaming, y eso es una puerta que se abre y que bienvenido sea que sea así, ¿no? Sí, ¿no? Y esta película también es una coproducción, con Francia y con España, o sea, sí, sí, eso es la idea. Y eso es lo bonito, ¿no?, de trabajar con Chile, con España, con Francia, porque después tú logras distribución en estos países, logras que Chile se vea, ¿no?, que las películas chilenas se vean. Claro. Marcela, ¿y el trabajo en el streaming satisfactorio? Yo lo paso, yo lo paso súper bien, esa es la verdad, me gusta, me gusta trabajar en el streaming, me gusta trabajar, tengo mucha libertad, y es como, yo a veces digo, es como si me estuvieran pagando para ir al colegio, o sea, lo que aprendo haciendo estas cosas, trabajando con distintos equipos, distintos actores, en distintos países, es una súper experiencia, o sea, me gusta mucho lo que hago y tengo la suerte de poder vivir de lo que hago. Sí, y contar diversas historias, además, que eso es súper interesante. Y los cambios de lenguaje también, es bonito cuando uno es flexible, moldeable a los cambios de lenguaje, de las series, al cine, bueno, en mi caso el cine, al teatro, como tener esa flexibilidad, no acomodarse en un lenguaje, sino que estar siempre desafiándose a distintos lenguajes, creo que es una muy buena escuela también de flexibilidad, de estar al día, de no acostumbrarse a nada, nunca, sino que estar siempre desafiado como por primera vez, un poco. Sí, y contando, insisto, contando también en tu caso, Antonia, historias que son tan relevantes, no solo para estar un rato distraído frente a una pantalla y verlas, sino que para luego quedarse en la reflexión. Sí, fue la experiencia que tuvimos ayer con los perros, la conversación que se genera después. Uno nunca tiene esa oportunidad en el cine o en la serie de abrir ese espacio de conversación y es tan potente, tan bonito como las puertas que abre una película, las puertas mentales, las puertas emocionales, es tan poderoso, ¿no? Esa catarsis que viene desde la tragedia griega, digamos. Claro. Sí, eso es mucho de menos en el streaming. Tú haces algo, pero luego yo no puedo ver la reacción del público, ¿no? Porque esto no es para el cine. En el caso de la última serie que hice, tuvimos una proyección con público, eso es raro porque la serie estaba en serimanía, o sea, como un festival de serie, y pudimos proyectar los dos primeros episodios en, qué sé yo, en un cine, porque era en el marco festival, que en Chile salió, ¿no? Con el nombre de Proyecto Orica. Orica, en Prime, en Prime Video. En Proyecto Orica, ¿cómo se llama? En Prime, Prime Amazon. Sí. Y eso fue súper bueno también, ver la serie, digamos, con público. Y ayer, lo más lindo de los perros, ¿sabes qué? Se me había olvidado lo que he hecho de menos eso. Fue el intercambio. Efectivamente, es una cosa que te nutre. Es como que si te dieran alimento. Me gustó mucho. Como que se me había olvidado. Hace mucho que no la proyectaba con público. Y dan muchas ganas de volver a hacer cine y cine chileno por eso. Mira, ¿qué por eso? Como poder tener ese intercambio, ¿no? Y me gustó mucho, la verdad. Fue súper emocionante. Bueno. ¿Alguna fecha, sí, para cuando puedas venir para Chile, Marcela? ¿Pensando en el rodaje? En el rodaje, el año próximo. Pero yo creo que voy a ir antes porque tengo muchas cosas que hacer. Ah, bueno. Cuando vengas, te esperamos por aquí para que nos vengas a ver. Bueno, bueno. Antonio, también las puertas siempre abiertas aquí para que vengas a Ciudadanos a ver. Y pronto, ya nos vemos muy pronto de nuevo. Perfecto. Oye, felicitaciones a ambas por esta proyección de Los Perros, por representarnos además a través de estos 15 años de Cinema Chile. Recordar a quienes nos puedan estar escuchando en la aplicación, porque nos escuchan mucho en el extranjero también. Recordar que se está desarrollando, que todavía quedan funciones hasta este 2 de junio, ahí en los cines entre pot. Y qué bonito que puedan estar disfrutando de chilenos como franceses o personas que vivan en París de esta selección de lo mejor de nuestro audiovisual y que esté brillando también en Europa. Muchas gracias a las dos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Un placer, Lina. Chao, chao.